Hola amigos de VideoUSB, bienvenidos nuevamente a un episodio más, vamos a recorrer un pequeño un pequeño lapso la ciudad de San Miguel, como es la vida nocturna, aquí vamos a ver un poquito del movimiento que hay empezando desde el redondel de los leones o redondel Monseñor Oscar Arnulfo Romero y aquí empieza nuestra travesía, un poquito de tráfico para poder acceder a la ciudad, esto es bastante común ya, el tráfico que se hace en esta zona para entrar a la ciudad de San Miguel y vean nada más allí, aquí estamos redondel los leones frente al todito, ahí donde estamos enfocando en estos momentos es el todito o supermercado del todito. El día de ayer aperturaron ya lo que es el redondel de los leones, la noche o la decoración prácticamente. Esa es la gasolinera 1 de la Palo Blanco. Aquí estamos alrededor o en la cercanía de Metro Centro, así luce ahorita la vida nocturna, y vean ahí algunos bares y algunas otras cosas verdad, para adultos. Ahí hay ventas de comida y un montón de rótulos por todos lados. Por ahí tenemos el Dollar City, el Dollar City señores. Tenemos la Farmacia La Buena, y tenemos Pueblo Campestre, Tompollo, Farmacia San Rey, el Centro Comercial El Encuentro, un McDonald's y mucha más variedad. Ahorita vamos apenas ingresando a esta zona verdad, a esta zona donde hay más comercio. Al otro lado se encontraba Metro Centro, no logramos enfocar. En otro vídeo vamos a enfocar ahí Metro Centro. Aquí están las instalaciones de la moza. Metro Centro. Y vamos a dejar el vídeo por aquí, debido a que venimos por estas cercanías. Pero en otra vez vamos a grabar más de otras localidades de aquí de San Miguel, como es de noche. Vamos a grabar la vida nocturna, como es, como es el movimiento de la gente de noche. Así es que vean aquí qué bonito se ve, como hay mucho movimiento de personas, taxis, motocicletas, vehículos de todo tipo, etc. Gente moviéndose de un lugar a otro. La vida en la ciudad de noche. Esta vida nocturna. Esta vida, digamos, que no se detiene. Gente que le da vida a los centros comerciales y a todo, a todo el comercio de San Miguel. Nos vemos en un próximo vídeo. Gracias por ver siempre mis vídeos y espero que les gusten. Si les gustó el vídeo denle like. No olviden suscribirse si no están suscritos. Nos vemos en una próxima ocasión. Bye bye.